Hola, soy Elvinson, te invito a que sigas disfrutando de mi nuevo tema con el DJ más valioso, DJ MVP Puro sentimiento Elvinson Con más sentimiento Quédate un poco más, amor yo te lo pido Fuera está lloviendo y quiero ser tu abrigo Olvida los minutos, no mires el delón Que el tiempo pase lento, amándonos tú y yo Desnúdate mujer, pero hazlo despacio Que quiero contemplarte, sentirte entre mis brazos Quiero dejar mis besos, tatuados en tu piel Te prometo mi vida, te haré sentir mujer Voy a hacerte el amor, pero de mil maneras Vas a sentir placer, toda una noche entera Haré vibrar tu cuerpo, exploraré tu alma Los cómplices serán, la cama y la almohada Ya verás Que nadie te hará sentir igual que yo ¿Sabes quién es? Elvinson Desnúdate mujer, pero hazlo despacio Que quiero contemplarte, sentirte entre mis brazos Quiero dejar mis besos, tatuados en tu piel Te prometo mi vida, te haré sentir mujer Voy a hacerte el amor, pero de mil maneras Vas a sentir placer, toda una noche entera Haré vibrar tu cuerpo, exploraré tu alma Los cómplices serán, la cama y la almohada Será una noche de amor Amándonos tú y yo Que tu cuerpo en mis brazos Tiemblen de pasión Haciéndote el amor Será una noche de amor Será una noche de amor Amándonos tú y yo Un derroche de sexo De dos cuerpos desnudos En esta habitación Será una noche de amor Será una noche de amor Amándonos tú y yo Que tu cuerpo en mis brazos Tiemblen de pasión Haciéndote el amor Será una noche de amor Será una noche de amor Amándonos tú y yo Un derroche de sexo En esta habitación